MÉXICO Andrés Manuel López Obrador será el primer mandatario de izquierda en México. MÉXICO Andrés Manuel López Obrador será el próximo ejecutivo y por el bien de México le deseo el mejor de los éxitos. MÉXICO Por su lado, el aspirante de la Alianza por México al Frente, Ricardo Anaya, se denominó demócrata, aceptó su derrota y reprochó el uso de la Procuraduría General de la República, que aún depende del Ejecutivo, para atacarlo durante la campaña. Esto no debe volver a suceder, dijo frente a su equipo y adelantó que será aliado de AMLO en la agenda cuando haya coincidencias y, férreo, opositor cuando no. MÉXICO En el centro de la Ciudad de México, bastión histórico del Movimiento Nacional de Izquierda desde que ganó las elecciones en 1997, los simpatizantes del político estallaron en júbilo, se ve, se siente, Obrador es presidente, corearon y soñaron. Por fin se va la maldita corrupción. AMLO es un hombre honesto que la va a acabar porque va a cumplir todo lo que prometió, dijo Mariana Morales, una maestra de 55 años, que espera como primer punto que se anule la reforma educativa que promovió Enrique Peña Nieto. A lo largo de la noche y en los próximos días el programa de resultados preliminares PRP continuará actualizándose. Hasta el cierre de esta edición las actas computadas se mantenían constantes en las cifras, casi 54 puntos porcentuales para Andrés Manuel López Obrador, poco más del 22% para Ricardo Anaya y alrededor del 16% para José Antonio Mid. El independiente Jaime Rodríguez Calderón se mantiene en poco más del 5%. El principal ganador en esta contienda es el INE y las casas encuestadoras porque siempre había suspicacias de su intervención a favor del candidato del partido en el gobierno por lo que a partir de ahora habrá más confianza, comentó Luis Carlos Ugalde, director de Integral y a consultores y ex consejero del INE. La popularidad del candidato triunfador también ayudó al posicionamiento de sus candidatos a las gubernaturas. La coalición integrada por Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social se posiciona hasta el momento a la cabeza de al menos cuatro estados en disputa, Tabasco, Morelos, Chiapas y la Ciudad de México. En Jalisco se perfila a la victoria el Movimiento Ciudadano mientras que el PAN y Morena se pelean Veracruz y Puebla. El PRI, al parecer, se quedará solo con Yucatán. La jornada electoral no estuvo libre de violencia. La prensa local en diversos estados documentó al menos tres muertos, tomas de casillas, vandalismo, compra de votos, vandalismo en casas de campañas, disparos al aire, enfrentamientos a golpes y quema de llantas. El presidente Donald Trump felicitó a López Obrador y destacó que hay muchas cosas por hacer a favor de los Estados Unidos y México. Lo que hizo la princesa Diana cuando se enteró de 1 de julio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 Por internet, 13 de junio de 2018 Otro futbolista sale del armario 1 de julio de 2018 5 remedios para combatir las canas rebeldes 29 de junio de 2018 Se entera que su pareja le es infiel gracias a repartidor de comida 2 de julio de 2018 ¿Qué es el metabolismo y cómo aumentarlo tanto en hombres? 29 de junio de 2018 Comienza a soltar detalles sobre lo que hará con México 2 de julio de 2018 El mejor maquillaje para piel madura de mujeres de 40 años En adelante 28 de junio de 2018 Los vecinos denuncian a un niño por cortar la hierba 2 de julio de 2018 Restaura la piel flácida del cuerpo usando estas 5 cremas 29 de junio de 2018 Estadounidense es tachada de Neandertal Por cazar a jirafa Negra 2 de julio de 2018 3 trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio 2018 Las 6 promesas con las que López Obrador quiere cambiar México 2 de julio de 2018 ¿Qué es y para qué sirve el yodo? 27 de junio de 2018 Unos pescadores encuentran algo increíble Lo alto de un iceberg 1 de julio de 2018